En El Salvador, desde 1950 a la fecha, según estimaciones que tiene el Ministerio de Medio Ambiente y los diversos estudios que se han generado, hay una pérdida de aproximadamente el 60% de manglares. A mediados del 2018 había una gran parte en el manglar que estaba todo talado, entonces nosotros sufríamos ahí por bastante calor, las hienas eran mucho más grandes. Antes de la situación en el manglar El Amatal, que se encuentra ubicado en el Cantón San Diego, había una gran pérdida del ecosistema. Acá todo lo que es el cultivo de cañales sí nos perjudica mucho, porque cuando vienen a fumigar, daña porque todos los árboles que están hacia la orilla de la calle dicen amudar la hoja a los todillas. También los peces que están a la orilla del río, acá cerca, aparecen muertos y extraen demasiada agua para regar en el verano los cañales. Los principales que están generando todo este cambio en este ecosistema vienen desde la parte alta de la cuenca, que inicia con la tala de los bosques para las construcciones residenciales de todas estas empresas urbanísticas y que esto está generando contaminación desde arriba por las descargas de aguas residuales y la contaminación por desecho sólido. Pues nos hemos organizado acá entre la comunidad. Vamos a ayudar a los desazolves de los cañones, a andar limpiando, recogiendo todo lo que es plástico. Iniciamos el trabajo acá en el año 2018. Principalmente el impacto que nosotros buscamos, uno es aumentar toda la flor y la fauna, que la diversidad de especies animales que acá viven o que pasan en las migraciones puedan mejorar sus condiciones de vida. Por eso acá en la comunidad nos involucramos tanto hombres como mujeres y niños. Donde a los niños desde pequeños se les va inculcando el proteger el manglar y la fauna. Gracias. 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 Gracias.